y hoy quiero dar la bienvenida también a Alma Irene Navabella presidente de EDUCIAC y nos va a hablar precisamente de un gran evento van a tener entregar premio de derechos humanos dos mil quince platíquenos que es EDUCIAC. Bueno, buenos días a todo tu teoría, gracias por la invitación. EDUCIAC es una organización civil que trabaja desde hace doce años en la capital y tenemos trabajo también a nivel regional y a nivel nacional. El objetivo de la organización es el trabajo de formación de capacidades ciudadanas principalmente con la población joven. Esto lo hacemos mediante procesos de formación, procesos de, generando procesos de participación ciudadana también entre los jóvenes. Hacemos contraloría social y también hacemos incidencia en política pública. la idea fundamental es que podamos colocar en la agenda pública la importancia de trabajar con los jóvenes y para los jóvenes y en esta formación ciudadana que actualmente es un gran vacío que existe tanto en la educación formal como en otros espacios formativos. Ustedes, ¿cuál es la problemática que hoy por hoy ven en términos de juventud, en términos de valores, de principios, de actitudes cívicas en nuestro San Luis Potosí? Bueno, San Luis Potosí viene cierto que tiene problemas importantísimos que tienen que ver con la falta de oportunidades, con la falta de empleo, con la falta de espacios, que han sido, bueno, pues mucho el problema de inversión, de priorizar algunos objetivos dentro de la política pública y nos platica Almeirene Navabello, con que platicamos en estos momentos amigos radioescuchas, que es necesario replantear tal vez, o proponer tal vez, dentro de lo que son las políticas públicas, la importancia que tiene que ver la formación de las nuevas generaciones. Platíquenos un poquito de dónde surge, cuál es el problema que ven ustedes, que es urgente atacar en San Luis Potosí. Bueno, creemos que uno de los grandes problemas que enfrentan los jóvenes y la ciudadanía en general, es que tenemos muy instalada la idea de que la única manera de influir en las decisiones que se toman para resolver los problemas que nos afectan como ciudadanos es a través del voto, y realmente no se ha invertido ni tiempo ni esfuerzo desde hace algunos años en el tema de la formación cívica y la formación ciudadana, tanto con las poblaciones jóvenes como con otros sectores de la población. Entonces, algo que nosotros consideramos prioritario es trabajar en ese tema. Como decía hace un momento, en la educación formal, antes teníamos o seguimos teniendo la educación cívica, pero no está tan encaminada para que nosotros nos demos cuenta como personas comunes y corrientes, como ciudadanos de a pie, que tenemos la posibilidad de influir, de que hay espacios ciudadanos a los que tenemos acceso donde como ciudadanos podemos participar en la toma de decisiones de esas problemáticas que nos están afectando, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, inclusive a nivel federal. Entonces, hay capacidades que hay que desarrollar, necesitamos tener ciertos conocimientos para poder hacer eso, eso no significa que cualquier ciudadano no lo pueda hacer. La idea y lo fundamental es que sí, desde los espacios educativos normales, tendríamos que recibir cierta información, desarrollar ciertas habilidades para que podamos accesar a esos espacios de toma de decisiones públicas. Están por entregar premio Derechos Humanos dos mil quince, platíquenos un poquito de esto. Derechos Humanos es un tema, bueno, pues sin duda importantísimo, sobre todo en términos de si realmente existe una cultura de derechos humanos en nuestro país, en San Luis Potosí, entre la autoridad pública, que finalmente son los primeros que deben hacer valer precisamente que exista o dar certeza a la ciudadanía de que existe el respeto a los derechos humanos. Me parece que hemos avanzado, hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando con las instancias gubernamentales, lo ideal o el ideal que tendríamos sería que toda nuestra legislación, por ejemplo, estuviera elaborada desde una perspectiva de derechos y reconociendo que realmente la persona está al centro de todas las legislaciones. Pero también hay que sensibilizar a los funcionarios públicos en este tema. Me parece que hay mucho trabajo que hacer desde las instancias públicas que trabajan el tema de derechos humanos, como desde las organizaciones civiles que estamos apoyando también en ese sentido. Hay organizaciones que trabajamos, en el caso de nosotros, por los derechos de los jóvenes, hay otras organizaciones que trabajan con otro tipo de poblaciones, pero hemos avanzado, pero hay muchísimo trabajo que hacer en el Estado todavía. ¿Y este premio en qué consiste? ¿A quién se le va a entregar? ¿Cómo está este? Este premio nos lo otorgan, me lo otorgan a mí de manera particular, pero considero que es un trabajo, un premio que reconoce el trabajo colectivo de la organización de muchos años. Nosotros trabajamos por los derechos de los jóvenes, como comentaba hace un momento, hemos trabajado en procesos de incidencia en política público, pública, y tuvimos un papel muy activo y creo fundamental en la elaboración de la ley de la persona joven para el Estado y los municipios de San Luis Potosí. Y esto es mañana, ¿verdad? Esto es mañana, esto es mañana. ¿En dónde? Es en el Colsan a las seis de la tarde. Seis de la tarde en el Colegio de San Luis. Así es, en el Colegio de San Luis. Se les entregará Premio de Derechos Humanos 2015. Los derechos humanos de jóvenes se vulneran de manera muy común o se piensa que por ser jóvenes, bueno, pues pueden estar sometidos a una serie de abusos, a una serie de situaciones, circunstancias, y no solamente hablamos de abusos policíacos, podemos hablar de abusos dentro de la educación, dentro de los ámbitos de la salud, dentro de los ámbitos de la sociedad misma, en cuanto inclusive a los en los mismos lugares donde se se divierten, que se pueden violentar los derechos humanos de la juventud. Sí, los derechos de los jóvenes sin duda son violentados en muchos sentidos y en muchas de las áreas. Con esta ley se reconoce a los jóvenes como sujetos de derecho, antes de que tuviéramos esta normativa a nivel estatal, los jóvenes no eran reconocidos como sujetos de derecho, eso significa que seguían siendo sujetos tutelados y que no eran capaces de participar y en la toma de decisiones de los problemas que les afectaban, que no, que son sujetos que están en construcción y que necesitan ser tutelados formalmente. Sus derechos son tutelados, son violentados porque no tenemos una educación de calidad, no existen las oportunidades de empleo que los jóvenes requieren, no hay una política pública articulada que promueva el desarrollo de los jóvenes, a nivel estatal se siguen realizando acciones que son o tienen muy buenas intenciones pero que son acciones que siguen siendo atomizadas y que no hay una articulación muy clara para poder pensar en el sujeto joven como alguien que finalmente y dentro de algunos años puede estar en los espacios de toma de decisiones. Entonces tenemos en San Luis Potosí casi una tercera parte de la población es joven entre 15 y 29 años y no estamos creo que vale decirlo invirtiendo en los jóvenes. Importante la reflexión que nos hace Alma Irene Nava Bello presidenta de DUSIAC que el día de mañana recibe un premio de derechos humanos 2015. Bueno pues finalmente hablar del panorama de derechos humanos es muy amplio, es un tema que sin duda alguna nos lleva a pensar en muchas aristas que hoy en día tenemos inclusive como bien lo menciona yo creo que desde la educación que recibimos como padres los que somos padres de jóvenes incluso los que estamos formando tenemos esa gran responsabilidad el el no darles una educación en términos de sus derechos a los cuales son sujetos son objetos están obligados y también finalmente todo todo ello yo creo que debe ser parte integral de lo que debemos también transmitir a nuestros a nuestras nuevas generaciones en el papel de padres en el papel de maestros en el papel de autoridades en el papel de de nosotros que tenemos la responsabilidad a lo mejor de de estar en este micrófono y de llevar un mensaje también es importante nuestra responsabilidad hacia esta juventud para que bueno pues haya mayor conciencia y sobre todo tengamos un futuro mejor claro y creo que algo también muy importante tiene que ver con el discurso que tenemos como adultos o sea finalmente si reconocemos a los jóvenes como sujetos de derecho tenemos que reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho pero también el discurso que tenemos como adultos y el discurso institucional tiene que ser congruente frente a eso no por ahí dicen que este que se predica con el ejemplo a lo mejor es demasiado trillado y se escucha demasiado trillado pero tampoco podemos seguir en en un escenario donde les mandamos mensajes cruzados a los jóvenes en los que les decimos esto es lo que te toca hacer estos son los derechos que tú tienes pero nosotros hacemos otra cosa si completamente incongruentes y hay que ser y hay que ser pues cuando menos más congruentes para realmente pues no se ve que ustedes se la crean pues nadie se los va a creer así es muchísimas gracias al merene nava bella presidenta de duciac y muchas felicidades por este premio muchísimas gracias y gracias por la invitación